Bien, muy bien, medio resfriado no manches. Bueno, estamos a punto de comenzar una nueva etapa de este año en lo que hace al campo, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son las perspectivas en siembra de trigo, ya que las condiciones del clima son favorables, parece? ¿Se harán más hectáreas? Sí, las condiciones del clima son favorables, daría para hacer cultivos de invierno, pero la sensación que tengo es que los productores están un poco fríos con respecto a la siembra de los cultivos de invierno y básicamente en el caso del trigo, por cuestiones de esta inestabilidad de mercado y que no está perfilado, no tiene seguridad el productor con lo que va a pasar con la comercialización del trigo y por una cuestión de asegurar la próxima cosecha, seguramente se van a ir a los cultivos de verano que son los más rentables y los más seguros. O sea que un poco tienen miedo a la parte económica. Correcto. No nos olvidemos que ya venimos con dos campañas de ver los problemas en cuanto a la economía del productor y aún en la inestabilidad del mercado de trigo que hace que lo mire con cierta reticencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Hay otras variedades que se están incorporando también como cebada y sorgo acá en esta zona? Sí, en cultivos de invierno cebada y canola serían, algunos cultivos podrían llegar a reemplazar al trigo y también se está hablando algo de arvejas o algunas legumbres. ¿Pero está acostumbrada la gente de nuestra zona, el productor, a esto? No, no, no está acostumbrado. Cebada sí es un cultivo que es lo que se conoce, tanto sea la cebada forrajera como la de grano para la cebada cervecera. Es un cultivo conocido, no tiene muchas diferencias con respecto a hacer un trigo. Lo que pasa es que también depende de los volúmenes que se puedan llegar a producir y las dificultades que hay también en el momento de comercialización, porque esos cultivos se hacen generalmente con un contrato, con una empresa y que a veces se ponen muy, en el caso de la cebada, se ponen muy severos a la hora de la comercialización cuando hay un excedente de volumen de cebada para lo que necesitan industrializar. Y entonces hay veces que los contratos no se terminan cumpliendo como se deberían cumplir. Claro, o sea, el precio lo tiran abajo. Lo tiran abajo el precio, o lo pasan por una cuestión de calidad, lo pasan a forraje y con un valor muy inferior a lo que es una cebada cervecera. Entonces, no digo que no sea un cultivo que se pueda hacer, es muy por el contrario, es un cultivo que ojalá se pudiera hacer, pero tiene sus dificultades, requiere cierta experiencia en momentos de comercialización. En el caso de la canola, que es un excelente cultivo, muy interesante, el problema que tiene, a mi modo de ver, es que genera un puente para las enfermedades en el cultivo de soja, algunas enfermedades en el cultivo de soja, y que no corta el ciclo como corta en el caso de una gramínea, y a su vez, sus aportes de materia orgánica y su sistema radical no hace que sea la mejor opción para un momento de la rotación con cultivo de soja. Entonces, tiene ciertos inconvenientes, tiene algunas otras dificultades, como por ser un grano muy chiquito, requiere de camiones en el momento de fletearlo, que estén en muy buenas condiciones, si uno percibe lo que sucede cuando circulamos atrás de un camión en la ruta que transporta maíz o soja, que son granos grandes, hay una pérdida muy importante. Bueno, en el caso de la canola, la pérdida sería mucho peor, porque la semilla es mucho más chiquita, mucho más redonda, y es mucho más escurridiza. Más pérdida. Y entonces las pérdidas serían muy grandes en el momento de flete, se requieren camiones casi que sean herméticos en el momento de fletearlo, cosa que te diría, hay pocos camiones con esas características, hay algunas dificultades en el momento de precisar el momento de cosecha, no son problemas que no sean insolucionables, pero son todos problemas a tener en cuenta en el momento de optar por este tipo de cultivo. Ingeniero, 5 de junio hoy, primera helada que hemos tenido. Exacto. Seguimos la segunda, la habíamos tenido una heladita muy suavecita, así por abril, creo. ¿Cómo está el productor agropecuario que tiene hacienda en relación a reserva de rollo? No, en el tema de pasto, hay pasto porque salimos de un otoño húmedo, muy poco helador, como acabamos de decir, entonces el pasto siguió creciendo, incluso aparecieron en los rastrojos una gran cantidad de malezas de invierno, que enriqueció la oferta forrajera, y no hay dificultades en cuanto a pasto. Al no haberse consumido pasto en el verano, a causa de la sequía o poco pasto en el verano, ha habido una gran cantidad de excedentes también como para poder hacer las reservas, ya que el productor que haya querido hacer reservas ha tenido la oportunidad para hacerlo. No veo en este caso problemas en cuanto al nivel de reservas. ¡Gracias!